Con ánimo propositivo arrancó el Parlamento Juvenil del Senado Mexicano. Este año la convocatoria tuvo una respuesta histórica. Recibió más de mil solicitudes. Solo 128 jóvenes ocupan un escaño como senadores. La inauguración del Parlamento Juvenil del Senado Mexicano estuvo a cargo del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila. Todos los senadores han acogido de muy buena manera su presencia. De todos los estados del país están aquí. Son jóvenes en su mayoría profesionistas. Me fijé en los currículum. Universitarios con experiencia y con mucho cariño, mucho amor a su patria. Les deseo a todos éxito. Les deseo que aprendan. Les deseo que es una experiencia inolvidable y que se conozcan, se estimen, hagan equipo. Sean mejores que nosotros, los que estamos ahora en la política. Durante los trabajos, los asistentes conocen de cerca cómo se elaboran las leyes. Se aprueban instrumentos internacionales. Se nombran a ministros de la Corte y ratifican a embajadores, cónsules e integrantes de los órganos autónomos. Lo que esperamos es que los jóvenes se compenetren, participen, intervengan en la vida pública del país. Gracias. 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 Gracias.